La última vez que me vio un casi viejo ¡Ahora, no me salió! ¡Ahora, no me salió! ¡Ahora, no me salió! ¡Ahora, no me salió! nada 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 yo me voy a sentarme ¿qué necesito? pero yo no dije groserías hiciste groserías yo no te ocurra ahorita escupido de tiburón ¡ah! esto es la pesquisa ¡ah! esto es la pesquisa ¡ah! 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 yo no sé qué es lo que es lo que habéis yo no sé a ti o si yo no sé otra vez ah del terremoto ¿Qué es eso? A ver si es el capítulo, el siguiente capítulo. Ah, no, no, ese ya lo vimos. Ah, 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 no, ese ya lo vimos.